Una mujer fue gravemente herida por un delincuente quien irrumpió en su vivienda en horas de la madrugada. Eso normaló lo que quería, porque había muchas cosas pero no llevaron nada, solamente mi celular lo que quería. Era un flaquito, petizo, morocho. Yo tenía miedo porque yo pensé que a él le quería hacer daño, pero en todo caso yo me defendí también y le defendí a mi bebé y salimos afuera ahí. Nosotros quedamos y ahí fue lo que me hirió. Me quería hincar de mi pecho, como que le hice así nomás, se fue por mí. Y acá en mi pecho también tengo, o sea que el subjetivo era hincarme acá en mi pecho. La del corazón, pero yo le hice así, acá tengo un rascuño también, pero de su cuchillo. De noche no pudo luego dormir, para qué voy a mentir, ni hablar con la telematóloga ni nada. Ojalá que se haga justicia porque me gusta así, o sea que mi pieza lo vinieron ahí. La denuncia está hecha en la comisaría número 36 y los agentes investigan el hecho.